El organismo de investigación judicial confirmó que el cuerpo encontrado en una quebrada en la zona de Divino Niño entre Laboratorio y Pavones, aquí en Pérez Celedón, corresponde a una mujer, aunque por el estado avanzado de descomposición fue imposible la identificación de la misma. El hallazgo se produjo, como lo informamos aquí en TV Sur Pérez Celedón, la tarde del miércoles, cuando en apariencia una persona en condición de calle dio con los arrestos que se encontraban dentro de esa quebrada. Según los detalles muy preliminares del OIJ, se trataría de una mujer joven, pero serán los exámenes forenses los que ayuden a determinar la identidad y las causas de la muerte. Un dato importante es que aquí en Pérez Celedón no existe ninguna denuncia de persona desaparecida que haga sospechar de que sea esta persona. El cuerpo se encuentra en San Joaquín de Flores, en la morgue judicial.